Música 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 Mków Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, Adelino, Buenas noches, Adelino Adelino, Adelino Quiero la voz, ¿verdad? Diciendo a mi vida, no se lo hace, no quiere que sea buen niño Sospecha que soy un día, no la es un día Diciendo a mis hombres, así de la noche Entro a su parte de la volante, mi agonía Bien conoces mis errores, mi egoísmo de este Hola, baby, ya que contigo no sirve de nadie It's a melody Dime que miz a mi orgulloso Como a sacoder Ya que te tuve Toda la volante, tu sabes, hablo de nadie Hablo de nadie ¿Qué quieres con la serie de Tiente que para la teña y de conmigo Que a gente a mi orgulloso Dime que esa buena que se ha vuelto una locura y nuestra aventura y yo puedo condener y yo me puedo condener y yo me puedo condener y yo me puedo condener y que me estás a favor y que me estás a favor y que me estás a favor ¡Esa es Marisela, eh! ¡Ya! ¡Más de baile, eh! ¡Ah, moviéndole, eh! ¡Más de ganas, sí!